yo lo que te digo es de que va a ser va a ser de que ya se está haciendo lo que tiene que hacer ese aeropuerto de tulum ese tren maya entre que le va a dar la vuelta por el tren vaya va a levantar como no se imaginan yo sí yo lo de hecho yo lo comenté en su momento yo sí siempre he apoyado el tren maya que tendrá una infraestructura que va a fortalecer muchísimo el tren mayor a todo el sureste se va a conectar con el tren trans sísmico y va a ser otra cosa y se va a conectar con américa del sur y va a ser lo que le dice tome y nosotros vamos a dejar esa esa migración ilícita es al contrario vamos a intentar que vengan más gente y que vengan la mayor posición del tren maya es el medio ambiente hasta ahorita pero es una oposición ficticia es una oposición política porque te tocan temas y utilizan argumentos que está demostrado que son falsos el ferrocarril existe en la península de yucatán desde 1902 desde la época de periodías y no se ha acabado ningún animal ni se ha acabado la al ecosistema la parte de la costa donde están los hoteles si se puede afectar y no hay problema porque es progreso y la parte donde va a pasar el tren la comunicación que va a beneficiar a la población allá sea es daño en la colonia o sea es la posición totalmente vida si si Gracias por ver el video.